¡TRAJO INVITADOS! ¡SALUTE! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Comenzamos! ¡No te vi ayer, eh! ¡Comenzamos! ¿Dónde está? Estaba al fondo, Nico. Si no saludaste... Perdón, al fondo no voy. Al fondo no vas. Perfecto, gracias, Nico. Los grandes adelante. ¡Sala Gatunga! Está bien, Nico. ¿Por qué no vas a presentar? Vamos, que no hay tiempo. Ayer la usaron otros, pero hoy está libre. Bajan del bus la mesa de Tinelli. ¡La mesa de Tinelli! ¡A la mesa! ¡Baja! Estaba seguro que ganaba, pero el oro me lo llevé yo. Y como ayer llovió mucho, lo único que se ganó fue un refrio. Llega el sábado bus mi amigo Adrián Suárez. ¡Suárez! ¡A la mesa! ¡A la mesa de Tinelli! ¡A mi profesor! ¡Pareces Clinton! ¡Vamos! ¡Ayer... ayer quedó sobre la mesa en la casa! Aunque un poco tarde llega a Sábado Bus Gracias al esfuerzo de Paula Robles La invitación de Marcelo Tineri al Martín Fierro La invitación, mira Llegó la invitación, menos más Hace poquito se casó Y en su fiesta había más cámaras que en una gomería Llega a Sábado Bus más bronceado que Mariano Clos y Alejandro Patino Guillermo Andina Andino Mirá, Carly ¿Quién es? Patito Patito ¡Parece Chacho Coudet! ¡Ay mamita! Bueno, no fuiste a Sevilla pero igual perdiste tu silla Llega a Sábado Bus para que hoy al menos pueda sentarte tu silla, Marcelo Baja del bus tu silla ¡La silla mía! ¡Qué bueno que la hayamos traído! Gracias Aunque son tres pequeñas, están más agrandadas que Polera de Tinelli Llegan a Sábado Bus tres señoritas actrices que están a la altura de Marcela Feudal Y con ustedes, Tulín Tulín Chiquitita ¡La Chiquitita! ¡Mirá! ¡Qué lenta la Chiquitita! ¿Pero estas son nuevas el elenco? ¡Sí! ¡La Chiquitita! ¡Muy bien!